Caminando en acuerdo, estando de acuerdo. Sabemos, hermanos, que hemos pasado con el Ministerio Español, aquellos que tienen un poquito más de tiempo acá, más de, vamos a decir, año y medio o dos, que hemos estado veniendo con transiciones en términos del liderazgo y de personas que el Señor ha llamado a otro ministerio. No ha sido como que se hayan ido de un desacuerdo o algo por el estilo, sino que ha llegado un momento determinado de ir a otra obra, de establecer el reino de Dios en otros lugares. Y dado a eso, siento que cada vez que hay un cambio, algunos permanecemos como, amén, sí, estamos listos para el cambio, mientras otras veces, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo no entiendo nada. O romantizamos eso de permanecer como estábamos. Los cambios, aunque a veces son buenos, son dificultosos de aceptar al principio. Y en esas transiciones entran muchos desacuerdos. De, ah, yo no creo que esta persona va a ser igual, o no va a ser lo mismo sin esta persona. Entonces, pensando en esto, quisiera que vayamos al libro de Amos, capítulo 3, versículo 3. Es una palabra bien, bien simple. Amén. 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 y eso es algo creo que es un versículo que nos vamos a aprender porque es bien fácil Amos 3.3 Amén leemos el nombre del Señor ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? es una pregunta bien simple pero bien profunda entonces vamos a orar antes de seguir, continuar Señor Padre, gracias Señor por este día Señor Padre, Tú tienes todo bajo control Señor confiamos en Ti Señor en que Tú tienes un propósito en las formas que permiten las cosas Señor toda gloria y honra sea dada siempre a Ti Señor pido que el Señor que el Pastor Renato esté en paz allá sabiendo Señor que nosotros como congregación estamos Señor juntos Señor aprendiendo Señor y reflexionando Señor en Tu Palabra Señor Padre, toma control Señor de mi corazón y mis labios Señor Padre que todo lo que salga de mi Señor sea puesto por Ti Padre Santo Señor y no mi persona Señor en el nombre de Jesús toda honra y gloria siempre a Ti Amén hermanos otra vez leo este verso y les pregunto ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? esto me trae muchas muchas cosas a la cabeza una de esas es por ejemplo hay personas tengo amistades no lo voy a poner así Efraín es una de mis amistades que es súper espontáneas a veces estamos en la iglesia se acaba el servicio y de repente dicen vamos a Nueva York le encanta Nueva York y el resto del grupo está como pero tenemos hambre entonces hay que agarrar un tren esperar pero vamos no entonces ok a Jovoquín ok está más cerca pero todavía hay que agarrar carro y nueve de diez no terminamos haciendo absolutamente nada porque uno tiene hambre el otro quiere ir a Nueva York y el otro nada vamos a ver una película en casa mejor no nos ponemos de acuerdo yo no estoy casado pero en mi familia lo he visto a personas cercanas una de las de los problemas que más veo es ponerse de acuerdo con el tiempo mira son las siete de la mañana sabes que tenemos que estar dejar los niños a las ocho en la escuela y después no va el tiempo para el trabajo ah no no yo los llevo tú alístate y llega un momento que estamos como alborotados y aunque a veces cumplimos llegamos a hacer lo que vamos a hacer y salimos y salen juntos va uno ya molesto porque uno no puede llegar a un acuerdo de cómo iban a hacer las cosas entonces pensando en las conversaciones y la relación que tengo con la mayoría de las personas en este lugar y al poder platicar y conversar o con muchos de los que no están que regularmente o un tiempo han estado en la iglesia he notado que me he preguntado señor si estamos caminando contigo si estamos adelantando porque vemos ciertas aguas estancadas en nuestro ministerio porque las cosas a veces no están fluyendo como deben de fluir y la respuesta ha sido esta de que siento que en muchas áreas no nos ponemos de acuerdo y no tanto con un hermano con otro sino no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos cada vez que cuando leemos la palabra sabemos que la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo si tienes hablando de una espada de doble filo cuando estás leyendo te tiene que aunque estás exponiendo te tiene que penetrar a ti primero es lo que le dicen twofold en inglés va dos vías es una calle de doble vía entonces al pensar en esto me he puesto a reflexionar y decir wow y le voy a hablar con honestidad y creo que Dios ha permitido esta oportunidad para que nosotros como congregación tengamos la oportunidad de tener esta conversación y tomar decisiones determinantes de que queremos ver que Dios haga en medio de nosotros de este lugar para ver su casa no para ver el templo crecer a mi no me preocupa y creo que es el corazón del pastor igual no es que se llenen las sillas no me preocupa las sillas llenas sino los corazones de las personas que están llegando o las personas que están en casa porque sabemos que hay personas que no llegan a reunirse acá pero van a grupos pequeños sé que usted tiene en su familia últimamente los juegos hemos empezado a tomar para visitar al que esté dispuesto al que abra las puertas de su casa para hablar platicar conversar orar juntos muchas veces es escuchar no venir a reprender a decirle mira tu vida está mal esto sino que Dios se encarga de eso el tiempo de que cuando más te acercas a Dios tu corazón va cambiando y tu relación cambia con tus hermanos y tú empiezas entonces a estar de acuerdo con la voluntad de Dios entonces pueden dos andar de acuerdo sabemos que somos un ser tripartito somos alma espíritu y cuerpo muchas veces nuestra carne y el alma los deseos de nuestro corazón no están alineados con las cosas que nos benefician que Dios quiere no estamos de acuerdo entonces tenemos esos ese choque en sí mismo una de las formas que una de las formas que esto pasa en mí o un ejemplo es que yo hace yo tengo ya en los caminos del Señor ya unos 15 años desde bien joven y fue una decisión que tomé yo no fue como mis familias ni mis papás sino que el Señor me permitió entender desde temprana edad que yo lo necesitaba y he visto su mano cargarme hasta hoy hasta hoy pero llegan muchos momentos que siento que tengo un espíritu de inferioridad de que peleo contra eso sé que el Señor ha hecho muchas promesas a mi vida pero por momento estoy como Señor estás seguro que quieres hacer eso conmigo y me siento como Moisés cuando el Señor todo lo que el Señor hizo con ese hombre que le dio se manifestó para para abrir el mar sacó al pueblo de Egipto vio las plagas vio un árbol el árbol encendido de fuego el Señor hablándole todo esto y aún llegaban momentos que está Señor como no como yo voy a hacer eso buscando una excusa a veces hasta alguna de mis amistades más íntimas en la iglesia sabe que estamos ensayando una canción o algo y digo no, no, no esa no porque que me van a salir tres gallos no siento que a veces uno siente como que uno no es suficiente y no escuchamos que Dios dice que somos entonces cuando venimos a aceptar al Señor Él nos hace hijos y coherederos de su reino y tenemos que empezar a vernos como el Señor nos ve porque si no nunca vamos a estar de acuerdo con nosotros mismos y si no estamos de acuerdo con nosotros mismos no vamos a estar de acuerdo con nuestros hermanos esto tiene un precio hermanos y el precio es el seguir al Señor el seguir al Señor es algo hermoso es maravilloso sé que cada persona aquí ha podido tener una experiencia que si se la fuera a describir a alguien que no cree y no conoce o que no la haya vivido no lo va a entender sea a través de un familiar sea a través de una necesidad o sea a través de que usted tenía algo en su corazón y de repente una raíz de amargura una resiña contra alguien y usted mismo no entiende como desapareció o como pudo perdonar como Dios le dio la capacidad a usted para echar hacia adelante todos tenemos aunque sea una experiencia y si no la ha tenido le digo hermano prepare que llegará el momento que si le tocará tenerla y es donde vemos a Dios cuando llega ese momento determinante experimentamos a Dios en una forma completamente diferente y es hermoso y empezamos a caminar en fin empezamos a vivir y entregarle todo a Él pero eso tiene un precio el seguir al Señor tiene un precio y con esto en mente quiero que vayamos entonces a Juan capítulo 15 perdón Mateos capítulo 18 del versículo 19 en adelante y vamos a leer del versículo 18 un momento por favor que lo perdí a veces la tecnología no es tan buena si si acá es el Mateo 8 no 18 capítulo 8 versículo 18 antes de leer como decía llega llega ese momento que sentimos lo grande y hermoso que es Dios todo es lindo entonces tomamos esa decisión de amén Señor te quiero seguir donde quiera que vayas eme aquí Padre y muchas veces eso empieza en los momentos difíciles o cuando no tenemos absolutamente obstrucción por ejemplo yo cuando estaba más muchachos hablando de 14 o 15 me acuerdo a veces mi momento de oración Señor te lo entrego todo pero es porque no tenía absolutamente nada Señor todas mis finanzas son tuyas para tu reino pero tenía cinco pesos en la cartera entonces es fácil a veces en estos momentos no se siente el peso del precio de lo que pagamos cuando seguimos a Jesús entonces vamos a leer el nombre del Señor Mateos 8 del 18 al 22 dice cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba dio orden de pasar al otro lado del lago se le acercó un maestro de la ley le dijo maestro te seguiré donde quiera que vayas contesta el Señor las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos le respondió Jesús pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza otro discípulo le pidió señor primero déjame ir a enterrar a mi padre versículo 22 sígueme le replicó le replicó Jesús y deja que los muertos entierren a sus muertos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí ay perdón ya me fui solo hasta el 22 perdón sígueme le replicó Jesús y deja que los muertos entierren a los muertos al leer eso hay un contexto que va más profundo de que el Señor está hablando pero eso será para otro momento pero el énfasis que quiero hacer en este versículo es lo siguiente de que muchas veces queremos el resultado queremos la bendición amén Señor queremos seguirte pero no estamos preparados para asumir el compromiso que eso determina que el Señor le está diciendo oye sé que se ve con mucho glamour vas a estar ah mira Jesús porque Jesús era la última onda en ese tiempo todo el mundo cayendo ah pero ese era ser famoso aún el que no quería el que no creía aún quería ver qué es lo que está pasando vea la gente demasiado alboroto alrededor de ese Señor quiero ser parte quiero ver qué se mueve ahí y muchas veces queremos seguir pero no estamos pensando en lo que nos va a costar y por eso cuando llega el momento de la verdad decimos ah pero yo no sabía que esto era así yo no sabía que yo iba a seguir pasando trabajo si la Biblia me dice que si que si que yo voy a mi pastor mi pastor y nada me faltará pero no te está diciendo que que no vas a sufrir que no van a mover momentos dolorosos de que hay gente que te verá de una forma y dicen ah esto está loco esto está durando una palabra porque son gente que no ha experimentado lo que usted ha recibido entonces cuando llegan esos tiempos entra la duda y entramos en desacuerdo con nosotros mismos y a veces por eso no avanzamos personalmente y lo digo principalmente por mí porque soy alguien que ha experimentado eso de que a veces Señor Amén estoy dispuesto para lo que sea pero cuando viene la dificultad o la duda a veces soy Señor pero está seguro que yo pasa hermanos hasta hoy mismo o sea lo que ocurrió con el pastor uno en el momento si fue como de reaccionar pastor vaya o sea es su amigo viendo la preocupación del pastor vamos a orar vayas en paz de inmediato el pastor salió y dijo Señor que le voy a hablar a este pueblo hoy como mientras esa duda esa y ahí es que tenemos que agarrarnos del Señor y recordar su palabra y es por eso que tenemos que escudriñar y cada día buscar más de él para tener no solo el conocimiento sino el conocimiento sino la revelación que él da a nuestro corazón la ayuda la conversación que viene la oración cuando conocemos sus palabras el Señor no nos desampara en ningún momento su palabra dice que muchas son las aflicciones del justo pero de que todas ellas Jehová los librará el Señor no es hombre para mentir y hay cosas que hay tiempos que en momentos no entendemos esa aflicción y por eso entra ese desacuerdo pero llega un momento que si lo vemos cuando era niño tendría siete años nos íbamos a mudar a una casa nueva en República Dominicana y faltaba construir el piso todavía me acuerdo de donde fuera hoy es una de las memorias más preciosas que tengo de mi niñez mi abuela era bien bien fuerte ella era una abuelita que quería mucho pero no era como de esas abuelitas como las de la película de Coco que son cariñosas así y todo no era una señora bien fuerte y siempre estaba firme todo era por la raya y veo que me pasa una pala una pala más grande que yo en ese tiempo me dice ven y yo mamá que vamos a hacer ven ven vamos a jugar haz un hoyo que vamos a plantar una semilla de un mango y yo veo todos los muchachitos del barrio y me quiero ir a jugar me quiero esconder y me voy por el callejón a ir y me agarra la doña me espera con una vara peladita y me dice no váyase a hacer lo que le hice y yo con lágrimas llorando mamá pero hice el hoyo porque no quería que me peguen sembramos el árbol de mango hermanos este este verano hace un mes muchos de ustedes saben que mi abuelita falleció que fue quien me crió mientras mi mamá trabajaba yo pude ir a República Dominicana y pasar tres semanas allá con mi familia y me estaba cada vez que llego allá lo primero que se ve en el vecindario completo es el árbol de mango que sobrepasa todas las casas que están en ese vecindario es una cosa no sé cómo se dio tan grande ese árbol pero todavía hasta el día de hoy mientras estaba ya todos los días con mi mango porque era el tiempo era el tiempo de que da fruto el mango estamos hablando de ya más de 20 años atrás a veces no entendemos o pasamos esas aflicciones esos momentos en medio de que estamos con el Señor pero aunque no entendemos el Señor nos está preparando para algo para dar frutos y los frutos no solamente son para nosotros consumir o para nosotros ver y darnos sentirnos bien y comer nosotros y quedarnos glotones sino que todo el mundo come o sea en mi casa ahora solo mi tío y mi abuela estaban viendo ahí solos y su familia pero ya esos mangos se van cayendo viene el vecino un niño de la comunidad vaya súbase allá a la plataforma de la casa y tú lo que quieran lléveselo muchas veces esas aflicciones que el Señor nos permite pasar es para ser de bendición para otros yo crecí sin mi papá y lo vine a conocer acá y yo no entendía eso eso me dolía bastante duré muchos años después de aceptar al Señor preguntando Señor ¿por qué me permitiste pasar eso? yo sufrí mucho pero hoy día hermanos cuando estoy aquí los miércoles trabajando con los niños o los viernes como este fin de semana muchos de estos niños crecen sin amor y sin papá y no saben si van a poder lograr llegar a hacer algo o se sienten que no tienen a nadie y gracias y gracias a lo que lo que Dios me permitió pasar y permanecer yo le puedo decir si puedes porque mira que Dios me sacó de ahí yo sí entiendo lo que tú estás pasando porque yo lo viví y ven a uno y dicen tú crees y te confían y abren el corazón y ese es el momento que entonces empiezas a entender pero a veces toma mucho tiempo llegar ahí porque no estamos de acuerdo con nosotros mismos con nuestros hermanos y con nuestra congregación hermanos entrando en esta transición nueva queremos dar frutos queremos crecer pero no en números eso llegará eso será un resultado de que crezcamos espiritualmente de que busquemos de Dios en nuestro tiempo personal de que apoyemos al pastor Renato que a veces no pensamos y sentimos ah estamos sin pastor ahora que va a pasar el pastor Renato tiene mucho en su plato pero el Señor lo ha llamado para eso y está firme no pensamos que no hace ni tres meses que estuvo una operación de corazón abierto igual está semana tras semana ministrando y al igual yo también creo que el Señor nos dio la bendición de tener al pastor Cris el tiempo que lo tuvimos para irnos equipando porque fueron unos mensajes simples pero detallados para reforzar nuestras raíces para que podamos aprender otra vez a buscar de Dios a escudriñar las escrituras y creo que el Señor nos está llamando a dar frutos y a evaluar cuáles son esos frutos porque a veces también podemos dar frutos que no son buenos que sean frutos dulces y no amargos quiero que veamos para finalizar y luego vamos a orar y a tomar la santa cena es capítulo 15 de Juan versículo 1 al 8 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos esta palabra que nos dice el Señor y la pregunta que le ha que quiero que nos quedemos con esto yendo a casa hoy pensemos en que está creciendo en tu vida en esta temporada a que está dando frutos cuánto de nosotros estamos tomando tiempo para mirar dentro a ver que está creciendo en el jardín de nuestra alma y corazón porque cuando llega el momento que empezamos a estar conectados con el Señor a estar de acuerdo con su palabra estaremos de acuerdo con nosotros mismos con la convicción y fe en la que hemos creído y así podemos estar en comunión con los hermanos y de acuerdo y caminar junto a lo que el Señor tiene para nosotros no sé en mi país hay un dicho que dice que solo le tiran piedras a los buenos frutos entonces cuando usted ve que el enemigo o que la situación se nos complica o que a veces siempre hay algo que quiere venir a interrumpir lo que Dios está haciendo alegres en el Señor porque está nervioso el enemigo yo estoy creyendo y confiando que el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros y que Él permite cada cosa con un propósito y que con esta temporada el Pastor Renato crecerá nosotros creceremos no solo en números eso no es la preocupación porque el Señor ha de hacer eso ha de traer eso como resultado pero que crezcamos en amor el uno para el otro en paciencia en tolerancia yo quiero pedir que el ministerio suba y vamos vamos a adorar en preparación para tomar la Santa Cena hoy día y yo le voy a pedir al Pastor Chris que nos acompañe en este momento que nos guía a tomar la cena y luego iremos seguiremos adorando al Señor amén amén Gracias por ver el video.